Se encuentran abiertas las inscripciones para todos aquellos equipos de fútbol que quieran participar de la primera Copa Libertadores 2023 que se llevará a cabo en la cancha sintética Libertadores, ubicada detrás del Coliseo Luis F. Castellanos. La primera vez que se hace una clase de torneo como este, es el torneo semejante a la Libertadores de América. Prácticamente estamos abriendo inscripciones para darle la participación a la gente de Barranca, que sabemos que le gustan mucho los grandes eventos y los buenos eventos deportivos. En este caso lo vamos a hacer en la cancha sintética, es fútbol 6. Lo bueno de este torneo es que vamos a tener dos mayores de 40 años, dos veteranos mayores de 40, donde van a estar ahí durante todo el torneo y durante los partidos jugándose. Se espera que al menos unos 20 equipos se inscriban a este torneo, que busca ser diferente a cualquier otro que se haya jugado en Barranca Bermeja. Bueno, las expectativas son muy grandes porque la idea es que vamos a abrir un cupo máximo o mínimo, digamos, de 20 equipos, o máximo de 20 equipos para dar una buena premiación. Pues la premiación está muy jugosa, una premiación muy buena, donde vamos a premiar al campeón con 5 millones de pesos, al segundo también tiene premio, al tercero, al cuarto, al goleador veterano, goleador de primera y a la valla menos vencida. Y lo otro que vamos a resaltar al estilo de fútbol profesional colombiano, donde vamos a dar cada fecha, vamos a escoger el jugador de la fecha, donde le vamos a dar un incentivo por ser el jugador destacado de la fecha, dándole como un reconocimiento a su labor que viene haciendo cada ocho días. En esta oportunidad, algunos partidos destacados tendrán video asistido al referee con el fin de tener un juego más limpio. Este es un torneo que, vuelvo y le digo, es un torneo que va a ser de pronto diferente en el tema de que vamos a tener este estilo bar, como el fútbol profesional colombiano que se está viendo. La cancha pues prácticamente tiene las cámaras, entonces vamos a trabajar como en esas cámaras para el sistema del bar, que de pronto alguna jugada que no ven los árbitros, entonces pues vamos a asistir a las cámaras y miramos a ver, pero no va a estar todo el tiempo porque no vamos a escoger de que porque el árbitro no pilló algo, entonces vámonos para la cámara, no, eso va a ser partidos de pronto clásicos, donde de pronto usted va a ver alguna clasificación, algún equipo que necesita de pronto clasificar o ganar, entonces se va a utilizar el tema del bar. Su organizador extiende la invitación a todos los equipos que quieran participar en este torneo a que se acerquen a retirar la planilla con la que se podrán inscribir. Agradezco a todos los amantes del deporte, como es el fútbol, para que se acerquen aquí al referee a retirar la planilla, el valor de la inscripción son 450 mil pesos, la verdad que es un gran torneo que vamos a hacer, esperamos de que esos equipos que sean interesados y que quieran participar, pues se acerquen y todo, en este momento ya tenemos cinco equipos ya digamos confirmados con los uniformes. Torneos como este incentivan a los deportistas a seguir participando y dar lo mejor de sí para obtener el tan anhelado primer puesto. ¡Gracias!